Y ahora sí, en este segundo bloque tenemos los invitados que prometimos. Estamos con Alejandro Orduna y con Nahuel Cheruce. Que, bueno, Alejandro es el director. Allá tenemos a uno de los actores de esta obra que se llama Las Troyanas. Se vino Eurípides a La Plata. Y bueno, son muchas actrices. Una gran... Un gran deseo de obra, ¿no? Una gran puesta. Contanos un poco, cuéntenos un poco de qué se trata, qué se va a encontrar el público, cuál es la novedad. Está ahora con él y estamos reintegriados. Sabemos que es una tragedia. Es una tragedia, es un clásico de las tragedias griegas. Pero bueno, descubrimos también en el material que está profundamente atravesado por la actualidad. Esta idea de atacar grupos vulnerables y demás, particularmente mujeres. Es el último día que pasan las mujeres troyanas en su pueblo después de que la guerra lo destroza todo. Despiden su lugar, lo ven por última vez entre despojos y ruinas. Y bueno, son secuestradas en este caso por los soldados griegos y bueno, son desparramadas por el resto de Grecia trabajando como prostitutas, como esclavas, como sirvientas, luego de haberlo perdido todo. Ese es el recorte que hace de alguna manera en lo que vamos a ir a ver. Sí. ¿Cómo es que nace la idea de llevar esto a la actualidad? ¿Cuál es la necesidad? Yo creo que en realidad no tuvimos que hacer demasiada fuerza para que eso ocurra, ¿no? Hay un algo que tiene que ver en general con la dramaturgia clásica que creo que se mantiene viva producto de que sus conflictos son universales, ¿no? Y hay un algo en lo que me da la sensación de que en el que no hemos evolucionado demasiado y nuestros conflictos existenciales siguen siendo de alguna manera siempre los mismos, ¿no? Algunas cosas que no logramos terminar de trascender. El material habla solo. Nosotros solo nos hicimos cargo de esas palabras y logramos entender con las investigaciones y con los ensayos de que estamos hablando de lo que nos está pasando ahora, ¿no? En este momento. Es increíble porque es un lenguaje alejado, si se quiere, del lenguaje que manejamos hoy. Pero bueno, se dicen las mismas cosas por lo que estamos escuchando. Pasan las mismas cosas, se dice de otra manera, bueno, ¿no? Está atravesado también por una poesía muy hermosa. Pero bueno, esto también lo hace absolutamente accesible, producto de que te ves ahí, ¿no? Te ves. Y este es un poco también como la idea de la apuesta, ¿no? Nosotros decimos que es una propuesta transferencial. El espectador de alguna manera se ve atravesado por lo que ocurre por la cercanía, porque el actor te habla a los ojos, porque el actor comparte con vos y de alguna manera intenta transferir lo horrible, ¿no? De verse vulnerado, ¿no? No es un formato tradicional, digamos. Claro. Lo que vimos, que ahora lo van a ver ustedes también, en el tráiler que tenemos para mostrarles. Pero no es un formato tradicional donde está el público, de una forma italiana, digamos, las butacas y enfrente la obra, sino que como que el público puede rodear, ¿no es cierto? Claro. La obra tiene como un estilo también performático. O sea, el público está ubicado en el espacio. Sí, lo que siempre decimos es que no se ubiquen hacia los costados, porque en el inicio de la obra las actrices, las troyanas, se ubican ahí a los costados. Pero después se pueden ubicar en el espacio en cualquier lado. Y es lo que da ese toque de que no sea una obra nunca es igual a la otra. O sea, la obra la podés ir a ver varias veces porque nunca sale igual. ¿Hay un nivel de improvisación que nunca sale igual? Sí, lo espacial está ahí como en transformación permanente, porque además varía con lo que le va pasando a los espectadores, ¿no? A lo largo de la obra, los focos espaciales y las escenas se van modificando y el espectador se va acomodando, ¿no? Debe moverse de su observador, digamos. Claro. De acuerdo a la flexibilidad también con la que se va armando esos públicos, los espacios son mucho más abiertos y la gente se atreve mucho más a moverse y a ir por el foco de atención, es decir, ir a buscarlo. Después hay públicos un poco más rígidos que donde se caen, ahí se quedan, ¿no? Lo importante de esto es entender que a la gente no se la obliga, ¿viste? Por ahí la gente pregunta y el público participa y esto y lo otro. Que a muchos no les gusta que los agarren así y lo avisen también, ¿no? Y está bien porque por algo yo también elijo ser un espectador y no ser un actor, ¿no? Pero bueno, sí, hay un algo en el que se comparten cercanía, ¿no? Y es un poco la propuesta. Los actores te hablan mirándote a los ojos. Están ahí, están ahí. Comparten, ¿no? Comparten con vos. Y en este caso van a estar en un teatro que habilita ese espacio, ¿no? Es muy grande y es el estreno de una puesta en escena con muchas trollanas. Es un formato nuevo. Nosotros tenemos un formato pequeño. ¿Cuántas mujeres, chicos? Son 40 actores. Exacto. Bueno, mujeres y hombres. Son solo 4 varones y 30 y pico de actrices. Es un formato nuevo. Nosotros estamos trabajando en un formato más pequeño. Esto nace en los talleres que nosotros damos en teatro práctico. Es el trabajo final de uno de los grupos que terminó ahí. Y en función a eso abrimos una pequeña productora que apela como a las necesidades de los alumnos una vez que terminan de estudiar de alguna manera. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto que apareció? Bueno, y con esta idea apareció este formato de incubadora que es una pequeña productora que lo que apunta es a capitalizar materiales trabajados. Es un trabajo de alumnos del año pasado que se fue agrandando en formato. Aclará que son los mejores alumnos. Los mejores alumnos. ¿Qué le era el alumno, me parece, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es anecdótico. Bueno, en tu caso, ¿no? Que arrancaste como alumno y de alguna manera ya estás en un proyecto de obra novedosa. Porque este formato, si bien todo el tiempo vemos y vamos descubriendo nuevas propuestas de puestas, en La Plata tenemos como, por lo general, formato convencional. Bueno, ¿qué pensás hoy del teatro? ¿Y qué pensás de él? A ver. ¡Uh! ¡Ah, buenísimo! Vinimos a hacerte la obra. No, el mejor director que estuvo. Sí, sí, sí. Bueno, como vos sabés, yo vengo del palo del cine. Exacto. Y un poco elegí hacer teatro como de modo de complemento, ¿viste? Uno arranca, siempre cuando estás estudiando cine te dicen, che, metete a estudiar teatro, metete a estudiar teatro porque te va a ayudar a dirigir. Y bueno, soy el típico clase, el típico caso de que te picó el bichito, de que te gusta el teatro, de que te gusta actuar. Y nada, bueno, Ale, mira, ¿cómo voy? Ale es mejor, escucho, usted sea libre. No te va a condicionar, acá no hay nadie que te observe. Pero con él es la primera experiencia desde la actuación en teatro. No, Ale la tuve en primer año, en segundo, en tercero. Y no, no, bien, bien. Bien, por ahí la pregunta va orientada también a cómo conciben el teatro, ¿no? Porque de alguna manera también uno se va a encontrar con la respuesta cuando vaya a ver la obra, porque uno ve en las producciones de cada director y de cada actor su manera de entenderlo. Pero para que nos cuenten, para que nos adelanten esto que vamos a ver qué día y qué fecha es la propuesta. El 3 de septiembre es el restreno con el formato grande. En la Gran 7. A las 20.30 horas en la Gran 7, 7, 61 y 62. Lo vamos a recordar igual nosotros. El viernes anterior lo vamos a estar recordando. Está bueno, nosotros tenemos nuestra página en Facebook que se llama Trollanas, a través de ahí se hacen las reservas. Nosotros trabajamos solamente con reservas, ¿no? Bien, buenísimo. Vamos armando ahí como una lista para que sea organizado, para que nadie vaya y no tenga su lugar y demás, y de esa manera asegurar que la jornada va a ser en paz. Buenísimo. Para todos. Buenísimo. Para cerrar entonces, ¿alguna reflexión que puedan hacer sobre el teatro y su manera de concebirlo? Mira, yo particularmente, o al menos desde mi espacio, a lo que apunto es a una imagen o una lectura no catedrática del modo de hacer teatro. Me parece que estamos en movimiento permanente, que el teatro está hecho por seres humanos, y a esos seres humanos somos muy diferentes y nos pasan un montón de cosas todo el tiempo. Bien. Considero que no hay un único modo de hacer teatro. No creo en las teorías, no creo en las cátedras teatrales. Creo en los individuos, creo en los individuos que van cambiando, que está bueno poder conocerse, conocer a los demás y de ahí construir. Me parece que hay un montón de maneras particulares de poder hacerlo. Esto es lo interesante y esto es lo que para mí hace de este arte un arte vivo y no un arte muerto, metido adentro de un libro que ya no le llega más a nadie. Eso. ¿No? Qué bueno. Yo iba a decir algo, más o menos. Más acotado, pero pasa que se me vienen a la mente frases ya hechas, pero para mí el teatro es vida. Y es eso. O sea, nunca sale una obra igual a la otra, por más que tengas un personaje. Y hablando un poco de Ale, que vos me preguntaste, Ale te da como mucha libertad. Te pongo el caso puntual de uno de los personajes que hago, que es de un soldado que en la obra original es simplemente un mensajero y la fuimos modificando y este personaje es como que toma un partido. Es cínico. En función a la historia creo que la enriquece más. Y Ale nos da la libertad para ser... Encontrarse, digamos, con ese personaje. Sí, sí, sí. Buenísimo, chicos. Bueno, los vamos a estar viendo seguramente nosotras también. Y vamos a recordar la invitación. Les agradecemos muchísimo que hayan venido hasta acá. Gracias a ustedes. Buenísimo que abran estos espacios. Sí, y vamos a ver también un poco de imágenes de la obra. Dale. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.